Hoy tenemos un programa muy especial, muy técnico, va a estar la empresa Siemens y vamos a tratar dos temas distintos que creo que son de muchísima utilidad para las personas del área eléctrica que trabajan en la parte industrial. Dos especialistas en este caso en variadores de velocidad y motores, en el segundo término donde voy a estar charlando yo. Primero Ariel Maranzana va a estar contigo y segundo, ingeniero Mariano De Luca, con quien voy a hablar de los motores y la evolución en el tiempo. Y una vieja amistad, ¿te parece? Ahora sí, vamos a este pequeño acorte y ya estoy con Ariel Maranzana, vamos a hablar de variadores de velocidad. Y hoy en este programa Siemens, como habíamos prometido en el arranque de nuestro programa, nos visita el amigo Ariel Maranzana, de Siemens por supuesto, especialista en la parte de variadores de velocidad. Exactamente, muchas gracias Guillermo por la invitación. Bueno, vamos a darle título de veterano también un poco porque ya estuvo en el programa, hace unos cuantos años. Sí, hace unos cuantos años ya. Así que espero que no te hayas olvidado. No, 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 para nada. De cómo es esto, ahí ya están las cámaras, acá estamos nosotros, detrás de la cámara está la gente esperándonos y seguramente hay mucha gente queriendo saber sobre este tema que para muchos es tabú. Contame un poquito del... Bueno, aquí específicamente quería contarles a la audiencia y a vos Guillermo, que en este momento estamos lanzando una nueva línea de variadores de velocidad, Cinamix G120X, pero primero quisiera hacer un poquito de historia, si me permitís, y un raconto sobre la familia de productos que tenemos. Y la gente lo va a agradecer mucho, créemelo. Muy bien, como ya sabrán, variación de velocidad se trata de controladores que controlan motores eléctricos, básicamente, variando la frecuencia y la tensión entregada al motor, podemos controlar su velocidad. Con distintas características. Por supuesto, estos productos existen en el mercado ya hace varias décadas. Han mejorado mucho la productividad, la facilidad de uso en la industria y los fabricantes de máquinas. Pero bueno, Siemens tenía hasta el 2005, tenía varias familias de variación de velocidad con distintos nombres, distintas herramientas. Micromaster, Master Drive, Simorex, según si eran de alterna, de continua, etc. En el 2005, Siemens se propuso ser líder mundial en variación de velocidad y crear una marca para esto, que fue la familia Cinamix. Así como tenemos la familia Simatic para PLCs, que es reconocida como líder mundial en automatización. Simens lanzó Cinamix en aquella época y la idea detrás de esto era tener una plataforma común para todas las aplicaciones y distintos tipos de variación de velocidad, de variadoras de velocidad, como variadores para corriente continua, para corriente alterna, para aplicaciones de grúas, para aplicaciones de control numérico. Así creó varias, bajo el nombre Cinamix o el paraguas Cinamix, creó varias familias o modelos, donde tenemos básicamente tres niveles distintos, donde tenemos la familia B, B corta, como un Cinamix B20, por ejemplo, que sería para las aplicaciones más simples, sencillas, como una bomba, un ventilador, una pequeña correa transportadora, hasta cintas de correr, por ejemplo, de uso en los gimnasios. A mí, qué maravilla. La familia intermedia, que es la familia G, por ejemplo, el Cinamix G120, es un equipo modular de uso industrial. Y la familia de alta gama, podríamos decir, con las mayores prestaciones, que es la familia S o S120, por ejemplo, para aplicaciones de izaje, de control numérico, de posicionamiento, ejes coordinados, etc. Entonces, con toda esta gran familia, podemos cubrir prácticamente todo el rango de aplicaciones. Me atrevo a decir que Simen Soy tiene la familia más amplia en lo que se trata de variación de velocidad y motores eléctricos, para satisfacer todas las necesidades de la industria y fabricantes de máquinas. Ahora, qué increíble, quienes alguna vez tuvimos que trabajar con motores, en mantenimiento, lo que ha cambiado tecnológicamente, porque antes cuando uno hablaba de variadores de velocidad, se estaba hablando de sistemas manuales, los viejos estrellas de triángulo, que ya casi no existen. Exactamente. Grandes variadores, variadores gigantescos, cuando empezaron a aparecer los primeros. Hoy son... Son equipos muy pequeños, compactos, muy confiables y, sobre todo, fáciles de usar. Claro. Ese fue un gran cambio en los últimos años. Claro, vos cuando decías, por ejemplo, una cinta de correr ya tiene un variador, es maravilloso. Exactamente. Cuando estamos en el gimnasio, en la cinta de correr, justamente ese control de velocidad lo hace un variador de velocidad. Y, bueno, aquí te quería comentar con el CINAMICS G120X, que es esta nueva familia de productos que estamos lanzando. Siemens quiere cubrir un mercado de procesos, de aplicaciones de procesos, como, por ejemplo, tratamiento de aguas o lo que llamamos HVAC, que es calefacción, ventilación y aire acondicionado, o sea, infraestructura, donde no estábamos tan presentes. Siempre Siemens se enfocó mucho en lo industrial, en factory, digamos, en producción. Y con este variador ya estamos completando la gama, cubriendo este segmento que te mencionaba. Donde la digitalización cumple un papel fundamental, diría, absoluto. Y ahí Siemens también está liderando este nuevo proceso, esta nueva revolución que se conoce como Industria 4.0. Industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, le llamamos. Este, y que se da gracias a, justamente, a la automatización, al nivel de automatización que hoy tenemos en un piso de planta o una máquina de producción. Y la posibilidad de poder manejar toda esta información centralizada, por ejemplo, en la nube, como le llamamos hoy en día, en Internet. Este, con aplicaciones que, con estos datos que vamos recolectando de las distintas máquinas, tanto de variadores, de motores, de PLC, de sensórica, podemos garantizar el funcionamiento de esta máquina, de un proceso determinado y hasta predecir... Claro. Y mucho antes también, yo diría, porque llegamos antes de que, antes de la máquina, también hasta podemos llegar al modelo. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, a la maquetación de la máquina antes de que exista. Sí, Siemens hoy ofrece un concepto total de punta a punta, desde la modelización y el diseño de una máquina, pudiendo simularla con todas sus variantes físicas, lo que llamamos un gemelo digital. ¡Qué maravilla! O digital twin. Entonces, probar todo en el ambiente virtual, en una computadora, para, antes de la producción, estar seguro de que esa máquina o proceso va a funcionar con las características que tenemos. Claro, antes se hacía primero la mecánica y después decían, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos funcionar, cómo lo controlamos. Haciendo ajustes, luego sobre la marcha, prueba y error. Aquí se puede simular todo con antelación antes de la producción. Y cuando por fin llega la máquina, ya está, está todo probado. Exactamente, está todo configurado, con las herramientas que tenemos para digitalizar o en este ambiente virtual, luego podemos pasar a la selección del equipamiento, realización física de la máquina y luego el posterior mantenimiento. Y aquí, lo que te mencionaba recién, hoy contamos con herramientas de selección muy fáciles de usar, muy accesibles, como por ejemplo, en variación de velocidad, tenemos una aplicación disponible tanto para Android o Apple. Maravillosa. Que se llama Cinamix Selector, que le permite a cualquier usuario, según las necesidades que tenga en su aplicación, qué tipo de aplicación, seleccionar rápidamente el variador con todos sus accesorios que va a requerir para esta aplicación en particular. Exacto, inserto en lo que llamaríamos el Internet de las Cosas. Exactamente, exactamente. Y hasta hoy podemos configurar un variador de velocidad a través de un teléfono celular con un accesorio que se llama Smart Access, que es un acceso Wi-Fi, que nos permite ya directamente un entorno gráfico y con un celular, una tablet, una PC. Y me animo a decir, a distancia también. A distancia también, por supuesto. Así que ese mito de que también los variadores de velocidad eran difíciles de configurar, difíciles de utilizar, realmente se ha derribado. Bueno, cortito, porque ya tenemos que ir al corte, pero ¿capacitación? Como siempre, cursos C-Train, pero también algo muy importante y quiero mencionarle a la audiencia, tenemos como siempre nuestro programa Simen Cerca, que es un programa totalmente gratuito. Hoy en día tenemos varias camionetas con equipamiento demo y especialistas que van on-site en el sitio, a la fábrica del cliente o también a veces a escuelas, universidades, porque también abordamos estas temáticas sociales y podemos impartir cursos. De acuerdo. Bien, vamos al corte. Perfecto. ¿A quién vamos a presentar en el próximo bloque? A un gran colega, Mariano De Luca, especialista en motores eléctricos. Perfecto. Entonces, si me permitís, Ricardo, después del corte, estas cámaras son tuyas. Y un gran saludo, por favor. Muchas gracias por ver la visita. Muchas gracias.